Hola, bienvenidos al especial del Día de los Inocentes del Gobierno de Santander nos une, donde les mostramos los percances, las embarradas, los talentos ocultos de los funcionarios y las curiosidades que suceden durante el día a día en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Administración Departamental. Empezamos. En la búsqueda de talento por todo el departamento con mi Santander es una nota, iniciativa liderada desde la Oficina de la Gestora Social y la Secretaría de Cultura, no solo encontramos las habilidades en canto, baile e interpretación instrumental de los jóvenes santandereanos, sino también las de nuestro gabinete departamental. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, he decidido vivir en Cristo, he decidido vivir en Cristo. Y es que la acogida del programa Mi Santander es una nota por parte de la comunidad santandereana fue tan exitosa que hasta Jenny Rocío Jaimes, una joven oriunda del municipio de San Andrés, saltó a la fama mientras audicionaba para este concurso con su particular presentación de baile que se volvió viral en las redes sociales con más de mil reproducciones en YouTube. A lo que vinimos, pingos, a bailar. Y por otro lado, el cariño de los niños santandereanos hacia el gobernador Didier Taberamado es tan grande, expresivo y arrollador que cada vez que lo ven en los múltiples encuentros que se organizan para el sano esparcimiento de los pequeños, logran hacerlo perder un poquito el equilibrio. Los funcionarios, además de saber manejar esta cartera tan importante y exigente como lo han venido haciendo de manera responsable e integral durante estos tres años de gobierno, deben estar siempre preparados para transmitir todas las acciones que realizan a diario ante los medios de comunicación, pero una que otra vez se distraen y la embarra. Santandereanos, los invitamos a conocer el gran momento que está pasando Santander, no, que vive Santander, no. Cuelgue. El buen momento que vive Santander. Cuelgue, cuelgue. El gobernador. Ay, bueno, pero hay más. Sí, súper, súper, súper. Eh, ocho mil, ocho mil ochocientos. Seis mil, seis mil. Señor, papá, señor. Pero no esperamos que pase el señor. Bueno, vamos, vamos, empezamos. El cauce está quebrada y por eso la ha destinado. Vamos a tener también el festival del cacao en San Vicente de Chucuri. Ay, San Vicente de Chucuri. Es que me... Es el caso también de... Vuelvo a empezar el pedacito de la estrategia. Venimos trabajando el lema, por amor a nuestras mujeres y niñas. O desde luego el transeúnte despistado que se atraviesa durante la entrevista y desconcentra al invitado. No solamente la parte verde, sino también los consumidores en aquellos productos que puedan estar generando cualquier tipo de afectación. No, 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 no. Ustedes empezaron a hacer hueca, yo sé que lo querían matar. Así como el gabinete departamental a la hora de expresarse lo hace de manera particular, el gobernador Didier Taberamado también se destaca por sus peculiares fracos o dichos que utiliza en cada intervención que realiza durante sus jornadas de trabajo. Obras son amores y no buenas razones. No me hallo, ni soy chiquito, ni soy niño, ni soy viejo. Nosotros venimos, esa es la diferencia de la gallina culeca, que hace mucha y mucha bulla y no pone huevos. Nosotros venimos a ver es qué tan bueno salió el huevo de lo que pusimos, ¿cierto? Dijo Willy Colón, para el gusto de los colores. Vieja la cédula, ¿cierto? Hay que tener la espiritución, mi querida quinceañera. Familia que come unida, familia que se mantiene unida. Después del ojo afuera no hay Santa Lucia que valga. El que sabe, sabe, es el que lleva a la casa, ¿no? Por su parte, el secretario de Desarrollo Samuel Prada, durante el encuentro de mujeres santandereanas en Barichara, lo recibieron con un delicioso tintico, pero a la hora de probarlo, usted le olvidó soplar. ¡Oye! Hasta aquí el especial del Día de los Inocentes del Gobierno de Divierta Veramado, lleno de momentos espontáneos y alegrías que nos unen. Deben estar siempre preparados para transmitir deporte. Hola, bienvenidos al especial del Día de los Inocentes del... ¡Conoo! ¡Conoo! Gracias por ver el video.